y cabal acá tenemos estos tres ejemplares comentarles que el primer ejemplar el rojo ya está apartado vea así que sólo los siguientes dos pues pueden apartarlos y contarnos Giovanni antes de hablar sobre las características de estos animales este cómo pueden apartar algún ejemplar de eso que les guste bueno mayormente el animal ya desarrollado ya la persona si dice vaya en 15 días o en una semana vamos a llevarlo pues ellos tienen la confianza de depositarnos cierta cantidad de dinero y ya se lo llevan en el tiempo que ellos estipulan conveniente pues y llegamos a un acuerdo como ganadería y como cliente y por ejemplo el rojo que ya está apartado pues el cliente ya nos hizo un depósito de cierta cantidad de dinero y a él ellos este fin de semana y ya igual se lo llevan en los animales pequeños muchas veces cuando no son destetados pues los clientes nos hablan y nos dicen vaya le queremos que al destete me venda tal ternero y vamos a y le vamos a hacer un depósito de 500 de mil dólares depende el precio del animal así trabajamos nosotros como ganadería es ya en animal hacia adulto pues ya menos el tiempo que se les da porque como nosotros acá cuidamos estabulado el silo está caro la harina está cara salen minerales caras vitaminas desparecitantes entonces a nosotros se nos sube el costo por eso que mayormente trabajamos con el animal adulto ya este ya que se lo lleven algo rápido y este contamos este clase de animales estamos viendo al frente vea aunque ya se vendió el primero al estado izquierdo pero podría describirlo bueno este sardo es un un guirolando muy bueno él fue inseminado la vaca la madre de él de él fue inseminado con de un toro brasileño muy bueno así que ahí ya si ustedes le ven la caja del toro las patas y ustedes y pueden enfocar de atrás es abierta la parte de atrás tiene un pecho muy bueno que eso le ayuda a la respiración de las hijas de él para que bombee más leche y sean buenas un viril es muy bueno un cuello muy lindo así que ahí tiene un excelente guirolando ya listo para trabajar si un cliente tiene varias novias horting o digamos se buscan a mí le quiere bajar orejas y le quiere meter un poco de leche pues ahí está ese animal muy bueno a la derecha tenemos un animal un puro esa es la diferencia que yo le estaba diciendo mire la frente muy convexa redonda la la oreja bien bien encumbada o como le dicen algunos bien enrollada una característica también en los animales guir puros es que si la oreja ya le pasa del hocico o de la trompa del animal ya no es guir puro también porque hay personas que venden guir y la oreja es muy ancha o la oreja es muy larga entonces ese animal ya lleva otros cruces de indo brasil ese dato también tienen que tenerlo en cuenta los clientes porque un animal no sólo porque sea sardo llorebón ya es guir no tienen que estudiar bien las características para que compren y le metan a sus animales animales puros y de buena genética entonces como le estaba diciendo el animal este blanco sardo él viene importado de costa rica él trae su registro original de aso segú entonces ese está disponible está disponible también el guirolando y algo otros animales que poseemos acá en la ganadería bien incluso vamos a ver a continuación los siguientes dos ejemplares muy bien amigos vamos a ver a continuación también algunos becerros disponibles y becerras este acá podemos apreciar al frente algo otra si ese es un ternero igual guirolando muy bonito él es de clínico universal es muy bien sacado si usted ve el miril corto una panza una caja bastante grande y va expresando lo que va a ser el purito va a aportar mucha leche a las hijas de él incluso aquí tenés ya dos ejemplares más Sí, esta es una hembrita guir, hija de padres puros Poseemos la madre de ella y el toro también el padre de ella Está disponible también, ella está en 15 meses Ya luego, ya en unos 3-4 meses, ya va a estar lista para meterle toro a ella también Eso es bueno que tú comentes si tiene los padres, así pueden venir la verde, no hay problema Claro, claro, acá nosotros tratamos de que el cliente vea lo que se está llevando y de qué está haciendo Acá tenemos otros ejemplares por acá disponibles también Ese es un guirolando rojo, muy buen animal este Para hacer los cruzamientos con Holting, con Jerzy, con Genzy, con Bronzwiss Los hijos de ella o las hijas de él van a tener un color muy llamativo, muy bonito Y pues va a aportar mucha leche este animal Y los que vemos acá al frente Esos son... Bueno, este, el 72, es una mezcla de guir con Indobrasil La madre de él es Indobrasil y el padre es un guir puro Él es hermano del otro sardito que está atrás, el número 77 Y pues de igual manera ya están destetados y están disponibles ¿Con cuánto pueden apartar uno de esos? Si alguien dice, yo quiero enviárselo ahorita, contactarlo ¿Cuánto se puede enviar y apartar unos en perder? Ahí llegamos a un acuerdo Incluso yo trabajo con personas que solo me dicen Apartemelo y tal día lo llego a traer o se lo pago Y yo no necesito depósitos porque cuando la gente es confiable y responsable Pues nosotros no tenemos problemas con los dineros Porque acá, gracias a Dios, nuestra palabra vale más que el dinero que nos puede dar un cliente Pues bien amigos, allí se echaron algunas características Y sobre todo, ¿quién en par puede serles de mayor utilidad? Voy a enfocarles un poco más acá para que puedan apreciarlos Esta es una hembrita Ella es 5 octavos guir Un octavo Indo-Brasil también Ella no es pura Si la podemos vender como pura, pero no es pura Y es una novillita igual criolla Y por allá tenemos también un torito Un torito muy bueno que le importamos de Costa Rica Ya anda, ¿verdad? Ya anda, necio No, pero él está tierno Él es un 5 octavos guir también Y un octavo holting rojo Él es importado de Costa Rica Para animal holting Está perfecto Porque él va a aportar mucha leche Él es hijo de una vaca guirolando Muy, muy buena Allá en Costa Rica Que da más de 25 litros de leche Y pues su padre es un hijo de Sansao Allí hay genética bastante buena también Así que recuerden amigos Pueden contactaros al Más 503 Al 7815 3917 Y al 7549 0418 Ahí vamos a ser disponibles Cuando nos pueden solicitar el número de Giovanni ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!